Hola a todos, soy Rafael Zambrano, trabajo como científico de datos y en este vídeo vamos a ver cómo hacer web scrapping con Python. La idea es sustituir lo que hacemos en un navegador web por un programa en Python. En un navegador lo que hacemos es escribir una URL, esto lo que hace es enviar una petición siguiendo el protocolo HTTP a un servidor, el cual nos devuelve el código HTML que nuestro navegador consigue interpretar y transformar con ese aspecto visual que vemos en las páginas web. Con Python podemos hacer exactamente lo mismo, crear programas que generen peticiones al servidor y recibir el código fuente en formato HTML. Además, estos HTML existen librerías como BeautifulSoup que permite analizarlos y extraer las partes que nos interesan. En general, un código HTML, un código fuente de una página contiene muchísima información de la cual sólo nos interesan ciertas partes. Por ejemplo, podemos extraer los enlaces de una página web, lo que sería un web crawler. Simplemente detectando este tipo de etiquetas de estructuras de anclaje con la etiqueta A, podemos extraer los valores de los atributos HR. Vamos a ver un ejemplo en Python. Lo primero que podemos hacer es utilizar esta librería, url lead.request, para abrir una página web y leer el contenido en HTML. Si yo ejecuto esta celda, podéis ver que la variable datos contiene todo el HTML de esa web, ¿verdad? El cual no me interesa en bruto. Necesito poder extraer las partes que quiera. Como hemos visto, por ejemplo, si ejecuto esta celda, instalaría la librería BeautifulSoup y aquí voy a emplearla. Lo que hago es transformar todo este HTML en un objeto de BeautifulSoup, el cual he llamado Sub. Y lo que puedo hacer, teniendo ya ese objeto, es por ejemplo, extraer todas las etiquetas de anclaje. Esto lo guardo en la variable tags, la cual va a contener todas las etiquetas que tengan hipervínculos y para cada una de ellas, los voy a recorrer con un bucle for, voy a imprimir el contenido del atributo HR. Si yo ejecuto esta celda, pues podéis ver cómo me está imprimiendo todos los enlaces que existen en esa web, ¿vale? Incluso al final me imprime los enlaces a las redes sociales de OpenWebinar. Si queréis profundizar más en el mundo de la extracción de datos web, haced clic en este enlace, donde tendréis a vuestra disposición todo un curso en el que tratamos problemas como este, extracción de datos web utilizando Python y otras herramientas.